Este tema, esta canción, está permitido llorar, está permitido sufrir ¿Pero qué? ¿Pero qué será de mis hijos? Estigma ¡Eso! Estigma en vivo vida, desde Cotox y Bolivia ¡Búscate ese pasito! ¡Eso! ¡Arriba! 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 No soporto esa basura sin decida, que llegué un poquito con copa Y mis hijos lloraban despiertos, porque siempre que yo llego, solo tú me reprochabas Te puedo dejar, me puedo marchar, pero qué? ¿Pero qué será de mis hijos? Te puedo dejar, me puedo marchar, pero qué? ¿Pero qué será de mis hijos? De verdad, piénsalo, de verdad, piénsalo, no me trates así, prometo yo quiero cambiar ¡Eso! ¡Eso! La gente de Chile, bienvenidos, bienvenidas Y la linda gente de Popó, Poruro ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eh Lloraba, despierto, porque siempre que yo llego, solo tú me deprochas Te puedo dejar, te puedo marchar, pero qué, pero qué serán mis hijos Te puedo dejar, te puedo marchar, pero qué, pero qué serán mis hijos La verdad, piénsalo, de verdad, piénsalo, no me trates así, prometo yo puedo campear No me trates así, prometo voy a cambiar, solo por mis hijos Te puedo dejar, te puedo marchar, pero qué, pero qué serán mis hijos Te puedo dejar, te puedo marchar, pero qué, pero qué serán mis hijos La verdad, piénsalo, de verdad, piénsalo, no me trates así, prometo yo puedo campear Un sentimiento Hermanos Gutiérrez Teymar, Juan, Kichi, Charly, Alfredo, Álvaro, Videl Estima En tu corazón Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte, fuerte Aplausos Aplausos